Muy buenas a todos gente, soy Husky, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy como veis volvemos a repetir con Brewer's Delight el nuevo formato que ha implementado Magic Arena en el que se puede jugar casual sin pensar en el metagame y en los típicos mazos que vemos todos los días. Hoy para hacer un poco más divertido esto, si bien tuvimos bastante éxito con la baraja de elfos, he pensado en utilizar una baraja tribal también, pero en este caso de caballos, no creo que sea muy común, de hecho hay como 6 caballos en todo el juego disponibles, así que vamos a jugar con esta baraja que creo que va a ser muy divertida. Pero antes de irnos al DECTEDGE me gustaría tomarme un segundito para recordaros que podéis seguirme en Twitter donde os vais a enterar de cada vídeo que cuelgue y de todas las noticias que voy comentando, actualizaciones, notas del parche y demás. Además de que os agradeceré muchísimo si me dais un like por si os gusta el vídeo o si os suscribís para seguir recibiendo contenido. Así que nada, dicho esto, ¡dentro DECTEDGE! Bueno, pues ya estamos aquí para el DECTEDGE y vamos a hacer una revisión empezando por los costes 1, que a la vez es uno de los dos removals que llevamos en la baraja, el empujón fatal. Como sabéis en los DECTEDGE pongo el juego en castellano porque creo que se entiende mejor la explicación de las cartas. Esta carta ya la hemos comentado en alguna ocasión en vídeos anteriores, básicamente destruye una criatura de coste 2 o menos, pero si un permanente nuestro ha salido del campo de batalla durante este año, este turno podremos destruir hasta un coste 4 de mana convertido. Uno de los mejores removals que tenemos disponibles en el formato. Esta carta os puede chocar un poco porque es un artefacto que lo único que hace es darnos una vida cada turno, pero más adelante entenderéis el porqué, y que pagando 3 nos permite sacrificarlo para robar una carta. Pasamos al coste 2, donde tenemos el corcel del diamante, el primer caballo de la baraja. Cuesta 2 incoloros y es un 1-3, por lo tanto está bastante bien para en los primeros turnos bloquear las primeras criaturas y agresiones del rival. Cuando entra en juego elegimos un color y cada vez que juguemos un hechizo de ese color ganaremos una vida. Esto también será importante un poco más adelante. El mímico metálico lo veíamos en la baraja de elfos. Elegimos el tipo de criatura, en este caso elegiremos caballo, y todos los caballos que juguemos a partir de este tendrán un contador más 1-1, también para jugarlo en los primeros turnos. El primer caballo que vemos de color, color blanco, como veis la baraja es blanca, negra y verde, es de los colores de Abzan, y podríamos tener también, hay caballos rojos y azules, pero se nos iba un poco de las manos el tema de los colores, aparte creo que estos tres son los mejores, el blanco, el negro y el verde. Ahora os explicaré por qué. Para empezar el blanco, ¿tiene protección contra las criaturas? Bueno, no puede ser bloqueado por criaturas rojas, no confundir con protección. Si atacan, no lo pueden bloquear las criaturas rojas. Además, cuando entra al campo de batalla y cuando sea objetivo de una habilidad o hechizo del oponente, ganaremos tres vidas. Esta carta es muy buena contra barajas rojas, ¿vale? Para empezar, porque podremos atacar sin que nos bloquee, y para seguir, porque cuando entra en juego ganaremos vidas, cosa que ya está bien, pero además si le tira un choque, ganaremos tres vidas. Si le tira dos choques para matarlo, le ganaremos seis vidas. Si hace que no pueda bloquear, ganaremos tres vidas. O sea que es una carta muy molesta para una baraja roja y que querrá quitarse de encima enseguida, haciéndole tres daños directamente. Pasamos al corcel de la plaga, la versión negra. Este no puede ser bloqueado, en este caso, por criaturas blancas. O sea que las barajas de tokens o de gatos o blanca verdes que se están viendo últimamente tendrán un problema con esta carta, ¿vale? Veréis que cada caballo está centrado en un tipo de baraja. Este además nos dice que cuando entra al campo de batalla, las criaturas del oponente obtienen menos uno, menos uno, hasta el final del turno. Por lo tanto, las estrategias de tokens o de vampiros se verán muy perjudicadas por esta carta. Como último coste tres, tenemos invocar a lo divino, ¿vale? Invocar a lo divino es un removal de encantamientos y artefactos pensado sobre todo para si nos juegan un... no me acordaré el nombre castellano, un castout, ¿vale? Un encantamiento que nos exilia a una criatura y por si tenemos que deshacernos de alguna azcanta o de alguna cosa parecida que nos esté molestando. El efecto de ganar cuatro vidas también es importante, ¿vale? Por eso utilizamos esto en lugar de cualquier otra carta para destruir encantamientos o artefactos. La estrella de la corona o la joya de la corona, que se suele decir el corcel de la hiedra, el caballo verde, cuesta cuatro, cuesta más que los otros, pero es un 5-3 que tiene anti-maleficio, por tanto no puede ser objetivo de hechizos ni habilidades. Se salta cualquier tipo de removal desde el desprecio de brasca hasta el choque, la descarga de relámpagos, creo que se llama, etc. Se los salta todos, no puede ser objetivo de ninguno, ni siquiera de encantamientos o cualquiera. O sea que no podrán subirnoslo con un Teferi, no podrán exiliarlo con un Siloway, un Seiyar... Y además no puede ser bloqueado por criaturas negras, por lo tanto esta carta es prácticamente victoria contra barajas de zombies, por ejemplo. Como segundo y mejor removal contra criaturas tenemos el desprecio de brasca, que además nos permite deshacernos de planeswalkers. Como ya sabéis, exilia y ganamos dos vidas. Y aquí viene la carta más importante del deck y que le da sentido un poco a todo, el tema este de ganar vidas. Los otros caballos que controlas tienen la habilidad de indestructible, además es un 5-5 por 5 manás, o sea que calidad-coste está muy bien. Pero nos dice que al comienzo de cada paso final, es decir, la última fase del turno, si hemos ganado vida este turno creamos una ficha de caballo blanca 5-5. Por eso tenemos la fuente de la renovación que nos da una vida por turno, tenemos el corcel de diamante que nos da una vida por cada hechizo que juguemos, tenemos el corcel de la protección que nos da vidas, invocar a lo divino que nos da vidas y desprecio de brasca que nos da vidas. Para poder activar la habilidad de la yegua solar sin problemas y generar un ejército de caballos indestructibles. Como veis, la base de tierras, equilibrada, bastante equilibrada, aunque solo llevemos una carta verde, pero al ser un doble coste está bastante equilibrada. Luego tenemos un par de tierras dobles, tenemos tres blancas negras, tres blancas verdes, porque como veis el blanco es el color predominante y después el negro, y por último dos negras verdes, siendo los dos colores menos predominantes. Y por último el territorio virgen, que cuando lo juguemos nombraremos caballo y nos permitirá agregar manada de cualquier color solamente para jugar caballos. Para otros hechizos podremos agregar incolor. Hablando un poquito rápido del banquillo, tenemos la autoridad de los cónsules, que además de evitar que nos ataquen con criaturas con prisa porque entrarán giradas, cada vez que el oponente juega una criatura ganaremos una vida. Por lo tanto, si tenemos la yegua solar, activaremos su habilidad y pondremos un caballo. Tenemos tres coacciones, como disrupción contra la mano del oponente, para evitar un settle de breakage o algún removal parecido que pueda deshacerse de todos nuestros caballos aunque sean indestructibles. Tenemos la intervención heroica que da antimaleficio, es decir, no podrán ser objetivo de hechizos o habilidades, e indestructible a todos nuestros permanentes. Permanentes, incluido tierras y demás. Ya sé que la yegua solar da indestructible, pero a los demás caballos no a sí misma. Entonces, si no tenemos dos yeguas solares, no funcionaría bien. Se moriría ella y se quedarían vivos el resto de caballos. Así que siempre está bien tener intervenciones por si acaso. Esta carta es un poco a lo mejor la más cuestionable y se podría quitar del banquillo por otra opción. Tenemos invocar a lo divino, una tercera copia. También esta carta hay que tener en cuenta que es muy buena contra las barajas de la ofrenda del dios faraón y está bien poder destruirle el artefacto. Tenemos reclusión de Ixalan para eliminar planeswalkers o encantamientos molestos o scarab gods o cosas similares. Tenemos nuestros propios settle the breakage, naufragio consumado, por si jugamos contra barajas muy agresivas tipo zombies o elfos o similares que nos puedan ganar a la carrera, exiliarle a todos los atacantes de golpe. Y por último tenemos dos copias de Nisa, que sería un pequeño plan B atacando con tierras y devolviéndonos las yeguas solares del cementerio a la mano. Así que nada, esto es un poco el deck, espero que os guste y vamos a ver las partidas. Bueno, pues ya estamos aquí, como veis, con nuestra baraja a la que he llamado Band of Horses, porque es un grupo que está bastante bien y me ha hecho gracia. Vamos a buscar a nuestro primer oponente, a ver contra qué nos enfrentamos. Ayer la verdad es que nos encontramos barajas bastante peculiares, espero que... como veis he cambiado mi avatar, normalmente suelo llevar a Jace, hoy me he puesto a Gideon porque me parece que tiene más pinta de montar a caballo que Jace. Así que he pensado que estaría gracioso. Pues creo que nos la vamos a quedar, el cementerio boscoso no entra enderezado, pero las otras dos tierras sí. Y tenemos para jugar el corcel de protección, tenemos para jugar el empujón fatal y nos faltaría un maná para poder jugar esto, pero bueno, creo que la mano en principio es bastante decente. El poder de los árboles, se llama nuestro oponente, miedo me da. Vamos a empezar con la tierra que entra girada, ¿vale? Ya que no tenemos nada que jugar de turno uno. Seguramente ahora me robaré un pantano y me arrepentiré de haber hecho eso, pero da igual. Realmente no tiene pegas empezar con esta tierra girada. Vale, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para ganar, solo nos faltan dos tierras más. Si conseguimos jugar la yegua y con la yegua en mesa jugar el corcel de protección, habremos empezado nuestro combo y estará todo perfecto. Vale, pues parece una baraja de explorar. No sabemos si una baraja básica o si será una baraja personalizada o si a lo mejor será la baraja de constrictor que la juega simplemente y ya está. Aquí podríamos jugar el empujón fatal. Creo que hay criaturas más peligrosas que esta probablemente, así que no lo voy a gastar. Vale, aquí tenemos una tierra. No le vamos a enseñar todavía que jugamos caballos y vamos a darle turno. No juego el corcel de la protección porque quiero jugarlo cuando ya tenga la yegua en mesa, ¿vale? Y he jugado esta tierra en lugar de esta porque no quiero nombrar caballo y que sepa de qué va la baraja. Aunque la verdad es que se tiene que quedar bastante igual cuando vea que es de caballos. Vale, pues ya tenemos el primer objetivo para nuestro Brascas con Tem. O desprecio de Brasca. Aquí probablemente sí que vamos a pegarle el empujón fatal, creo. Sí, yo diría que sí. Vamos a pegárselo ya. Ronas de momento no va a poder atacar ni bloquear. Vamos a bajar tierra y a nombrar caballo. Y jugamos nuestro corcel de la hiedra. Alguien no podrá hacer objetivo. Y que de momento sí puede ser bloqueado porque sus criaturas son verdes. Bueno, no por Ronas porque no está activo. Pero por el resto de criaturas sí. Aquí lo perfecto sería robarnos una tierra para poder jugar Yegua y el siguiente turno o corcel o desprecio de Brasca. Vale, eso no le sirve para pegar con Ronas. Pues no hay tierra pero tenemos esto que no puede ser bloqueado por criaturas blancas. Lo cual nos da un poco igual. Pero si lo jugamos podemos matar su elfo de Janowar. Y como no ha bajado tierra este turno creo que es la mejor opción. Vamos a agregarnos dos negros, uno blanco y a jugarla. Bueno, eliminamos ese Janowar de en medio. A no ser que le dé más 2 más 2 o algo parecido. Con lo que también creo que voy a estar de acuerdo. Vale, pues gasta el Blossom in Defense para salvar el Janowar. Eso quiere decir que está bastante desesperado con el tema de las tierras. Como es una 2-2 no va a poder bloquear, así que vamos a pegar. Son 5 daños de gratis. A no ser que tenga otra Blossom in Defense. Pero sinceramente, doble Blossom in Defense más un Janowar lo compro ya por el corcel. Así que vamos a pegar. Bueno, lo que no he pensado es que si hace Blossom in Defense puede bloquear con Ronas. En eso sí que no he pensado. En eso sí que no he pensado y ha sido un error no pensarlo. Pero bueno, ahora ha estado doble Blossom in Defense. Lo que quiere decir que el desprecio de Braska va a destruir a Ronas ahora después. Vale, aquí nos ha pillado la verdad. Tendría que haber pensado en ello. O sea, he pensado en el hecho de que iba a tener la segunda Blossom in. Pero no he pensado en que iba a bloquearme con Ronas. Eso ha sido un fallo por mi parte. Claro que también, incluso habiéndolo pensado antes de pegar, ¿quién se espera que tenga las dos en la mano? El caso es que esto parece la baraja mono verde de estándar competitivo. La que subí el otro día al canal. No entiendo por qué alguien se metería a jugar en Pre-Wars Delight con esto. Pero bueno, no pasa nada. Aquí nos pegará con Ronas, imagino. Correcto. A ver si robamos ya la tierra para jugar la yegua. No bloqueo. Vamos a esa tierra. Vale, pues aquí está la tierra. Además entra enderezada. Jugamos la yegua. Y ahora ya podemos bloquear porque nuestro caballo es indestructible. Siguiente turno jugaremos el corcel de la protección o el desprecio de Braska. Y empezaremos a poner caballos 5-5. Salvo sorpresa, esta baraja no debe de llevar remove al directo. ¿Vale? O sea que nuestra yegua no debería de morir. Digo salvo sorpresa. Vale, pues el Sky Sovereign. Que representa un problema, la verdad. Va a hacer 3 daños al caballo pero no sirve de nada porque es indestructible. De hecho vamos a bloquear con el caballo como si nada. Perderemos 5 vidas, eso sí. Esto no tiene arrollar, pero bueno, da igual. No podemos bloquearlo, así que... Vale, y ahora es donde empieza lo interesante. Vamos a esperar a que... A que haga... A que haga crew con el Sky Sovereign. Mira, vamos a apagar uno. Vamos a jugar esto. Yo creo que va a convertir esto en criatura. Y me interesa, por el hecho de que no lo puedo bloquear, me interesa más el Braska's Content al vehículo. Así que como está tapeado voy a pegar con el único caballo con el que no quiero bloquear. Porque no es indestructible. Vamos a terminar el turno. Y aquí el problema lo vamos a tener en si tiene el tercer Blossom Indefense. Yo no creo que lo tenga. Ya tendría que ser mucha casualidad que lo tenga. Un Galta, wow. Eso sí que es un problema. Bueno, no tanto porque tenemos muchos caballos ahora. Bueno, tendremos muchos caballos si llegamos al siguiente turno. Vale, pues le vamos a dejar que ataque. Vamos a ver si con un poco de suerte hincha con Ronas para hacer más daño o algo. Vale, este no lo podemos bloquear. Aquí el problema lo vamos a tener en si tiene el tercero de estos. Totalmente, o sea... Sin lugar a dudas. Vale, pues como el caballo que pone es blanco, vamos a tirarlo ya. A ver si entra. Espero que no tenga el tercer Blossom Indefense, por favor. El Galta no lo tiene. Por lo tanto, podemos bloquear. Perdemos 5 vidas. El caballo lo ponemos al final del turno. Lo he querido poner por bloquear, pero no tiene sentido porque lo ponemos al final del turno. Vale, y lo bueno es que para cuando él quiera pegar con Galta, ya vamos a tener 2 caballos 5-5 más este. Así que está bastante, bastante bien. Otro más. Not bad. Not bad, not bad. Sebrascas con Temp nos viene bastante fresco, eh. Sebrascas nos viene bastante, bastante fresco. Creo que va a ser mejor deshacernos de Galta directamente. Además, ahora que está tapeado. No, es mejor esperar a su turno. Básicamente voy a parar en su mantenimiento y me voy a deshacer de Galta en su turno básicamente para poner otro caballo, ¿vale? Aquí estamos a 8. Él pegará de 5 que podemos bloquear con esto. Bueno, mejor con esto. Este aquí. 5. En principio no tiene por qué matarnos. Vamos a poner ahora otro caballo al final del turno. No podemos atacar esta vez. Finalizamos turno. Y antes de que robe, por eso hemos parado ahí, vamos a tirar el desprecio de Brasca, ¿vale? A Galta. Antes de que robe, ¿por qué? Porque si antes no tenía el Blossom Indefense, no quiero que se lo robe ahora, ¿vale? Por eso lo hago así. A no ser que antes sí tuviera el Blossom Indefense. Vale, no lo tiene. Pues ganamos vidas, así que al final del turno pondremos otro caballo. Nuestros caballos siguen siendo indestructibles. Por lo que no podrá atravesarnos. Vale, eso nos da igual. Y llegará un punto en el que nosotros seremos los que podamos atacarle a él y él no pueda defenderse. Porque tendremos demasiados caballos. Vale, pues pega con Ronas, que también es indestructible. Por mí cuanto más pegue mejor, sinceramente. Porque yo no voy a perder nada y él sí. Tiene para hinchar una vez. O sea que nos pasarían dos daños. Vale, vamos a bloquear aquí. Vamos a bloquear aquí. Por mucho que hinche nos pasarán dos daños, pero morirán sus bichos. Y este va a bloquear aquí. Tiene un pequeño bug el juego ahora. Que salen flechas que no deben salir. Este no está bloqueando a nadie. No entiendo por qué hay una flecha ahí. Este tiene dos. Como si bloquease dos veces. No tiene sentido. Vamos a ver qué es lo que hace. O qué es lo que ha robado. Vale, pues da más dos más cero. Por lo tanto, vamos a pillar dos daños. Pero él pierde dos criaturas. Así que hemos salido ganando nosotros. Volvemos a ganar vida. Robamos carta. Tierra. Pues vamos a añadir mana blanco por aquí. Mana blanco por aquí. Y uno más. Vale, pues se rinde. De hecho, creo que era mejor jugar este. Porque total, íbamos a ganar vidas igual. Vale, pues empezamos con una victoria. Empezamos con una victoria. Y... Nos dan una cartita. De gratis. Bueno, esto que tenemos como 14 copias ya. Porque lo ponen en todas las ediciones. Y vamos a por el segundo oponente. Vamos a ver contra qué nos enfrentamos. de momento nuestra baraja de caballos que ha cumplido con lo que debía y consigue la primera victoria a ver si conseguimos hacernos con las tres y vemos que premio nos dan hoy ayer nos dieron los artefactos me falta un coloso de las cartas que nos dieron ayer me falta un coloso y creo que algún Foundry Inspector, esta mano está bastante bien porque es bastante agresiva no tenemos el combito ni nada parecido pero salir con el mímico y luego empezar a bajar caballos está bastante bien, las tierras entran todas enderezadas así que está muy bien vamos a ver si hay suerte si nuestro oponente no juega removal para matarnos el mímico primero y luego el corcel parece que juega una baraja parecida a la de la partida anterior por lo menos es verde-negra vamos a elegir caballo nuestro oponente dirá what the fuck lo está leyendo dirá what the fuck vale y nos baja pues parece la misma baraja de antes básicamente aquí vamos a querer jugar el corcel de diamante creo yo así que vamos a bajar pantano corcel de diamante que va a entrar con bueno me da igual vamos a nombrar blanco porque es el color principal de la baraja ya entra como un 2-4 como ese no puede bloquear vamos a pegar bueno pues nuestro ejército de caballos que arranca bastante agresivo vamos a ver que tal que tal acaba a mi esto me huele a más 2-2 y mi corcel vale más que su bicho así que lo vamos a dejar entrar no juega nada pues vamos a bajar esto vamos a nombrar caballo y vamos a jugar nuestro corcel me gusta decir corcel corcel de la plaga además como ahí en plan la plaga te reviento pues puede tener algo con destello así que no me fío voy a atacar solo con este no me fío de pegar con el mímico la verdad sé que hay una carta negra que es un 3-2 con destello y como aquí se supone que la gente juega un poco barajas inventadas pues no me fío de pegar con este y que nos lo bloquee quiero que estos sean 3-4 vale aquí si pega vamos a dejarlo entrar nosotros vamos a acabar ganando a la carrera porque ganamos más vidas que él seguro vamos a ver que más nos ofrece mira pues un corcel de la plaga no puede ser bloqueado por criaturas negras pero esto sería un 3-4 y si que lo podría bloquear y además matarlo así que vamos a jugar esto blanco blanco y vamos a dejarnos abierto un negro a ver que pasa vamos a pegar con este si bloquea por mi bien no creo que bloquee vamos no debería bloquear a no ser que piense que tiene protección contra negro o algo así pues por mi encantado mi bicho ya no valía tanto como vale ese vale vuelve a atacar esta vez si que voy a bloquear con el corcel de la protección vale porque de hecho le voy a hacer un bloqueo doble no ya no pega ya no pega ya no le interesa aquí le habría bloqueado con los dos es que hay sobering pues es el mismo oponente de antes no me había dado cuenta hasta que ha jugado esto es el mismo oponente de antes me va a matar el mímico ahora no pasa nada la parte mala aquí es que puede hacer crew vale así que no deberíamos atacar vamos a agregar dos manas vamos a jugar otro corcel de diamante y esta vez vamos a nombrar negro no vamos a nombrar blanco otra vez seguiremos ganando más vidas y ya está el sky sovereign es que es un problema pero si lo usa para atacar no puede defenderse así que vamos a ir nosotros a la ofensiva el sky sovereign es un problema en el momento que no hemos combado en el momento que robemos la yegua y empecemos a poner tokens el sky sovereign nos da igual porque todos son indestructibles aquí no vamos a atacar porque su bicho nos podría destruir habría estado bien si hubiese tenido un bicho que pegase de 4 habría estado bien atacar porque al bloquear le doy menos uno menos uno y nos echamos la risa pero bueno pues nos pasa un poco como ayer que las dos primeras rondas las dos primeras rondas del torneo las hemos jugado contra el mismo oponente es curioso la verdad ahora cuando cuando terminemos esta me esperaré un poquito más antes de entrar por si acaso no vaya a ser que hagamos tres seguidas porque entonces se me queda un vídeo bastante feo tres seguidas contra el mismo oponente pues vale pues va a tripular va a tripular nos va a matar probablemente el corcel de diamante que es 1-3 porque si mata el corcel de la protección nos da tres vidas no sé si eso le interesa pues sí pues mira nos da tres vidas por mi bien y ahora dependiendo de lo que haga si no baja nada le vamos a pegar le vamos a pegar con todo además a saco vale uno de estos ya lo vamos a pegar vale pues aquí se acaba la tontería jugamos otro caballo ganamos vida al final del turno ponemos caballo pues aquí es donde se acaba el juego vamos a pegar con este porque es indestructible y nos da igual que lo bloquee básicamente ponemos nuestro primer 5-5 y a partir de aquí se acaba la tontería o sea salvo que tenga un hard removal como un desprecio de brasca para acabar con la yegua no debería de podernos ganar y hasta donde yo sé la baraja es mono verde simplemente que lleva el negro para para la habilidad de esto y luego para el banquillo es lo que pasa que él no sabe la baraja que yo estoy jugando porque es una baraja homebrew que se suele decir un invento y lo que él está jugando es una baraja competitiva que yo ya sé todas las cartas que lleva de hecho yo es con la baraja que estoy jugando en rankage entonces me sé prácticamente todo el deck solo que yo no llevo los corceles de base los llevo de banquillo creo que son mejores de banquillo pero bueno vale pues vamos a ver que hace aparte de pegar de 6 que ya lo vemos son indestructibles amigo ahora necesitamos robarnos algo con lo que ganar vidas estaría muy bien robarnos el destruye artefacto para petar el sky sobre pues no nos robamos una tierra pero bueno no pasa nada vamos a hacerle menos uno menos uno algunas criaturas vamos a apagar negro de aquí negro de aquí uno más no deja de ser otro caballo indestructible nosotros vamos a pegar ahora todo va a tener menos uno menos uno vale así que este va a morir ya no podrá bloquear vale pues le da le da más dos más dos para salvarlo no sé muy bien para qué la verdad porque bueno es un blocker supongo como todo lo que tiene resiste dos voy a pegar con este con este con este con este no voy a pegar con este no quiero pegar con este vale tres atacantes el corcel dos cuatro el tres cuatro y el cinco cinco allá vamos con este con este no pego básicamente porque me hace un triple block y me humilla y pierdo la partida o directamente un bloqueo normal con otro blossom indefense que parece que los tiene a capazos el tío y vamos a ver qué hace nuestro oponente yo creo que la partida mal se nos tiene que dar para que la acabemos perdiendo ha pillado todo el daño además interesante no hemos ganado vidas así que no ponemos otro caballo ahí perdemos un poquito de fuelle pero bueno no pasa nada a ver si si se le fuera un poco la olla y jugase ahora la habilidad del sky sobering al corcel de la protección de esto que que dices ala y se le va un poco la olla ahora aquí lo que pasa es que nos puede pegar con todo nos pasarían seis no nos pasa mucho daño el que sí que es un problema es el campeón de hoja de acero lo que no sé es por qué no ha utilizado este para tripular en vez de este bueno porque este no bloquea supongo vale pues a ver si se le va la olla y le da el corcel de la protección no no ha colado no pues se lo está pensando como si fuera a destruir a algunos que no tiene ningún sentido pero bueno necesitamos una carta con la que ganar vidas ya vamos dámela 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 bueno pues esto no gana vidas pero tampoco es malo habría preferido que fuese una carta blanca al final sí que irá buena idea nombrar negro con el otro corcel ¿ves? no lo he querido hacer vamos a ver qué pasa ahora si tiene otra defensa para salvar su 2-1 sí que la tiene tío es increíble siempre tiene siempre tiene 2 vale aquí tenemos que llevar cuidado porque un mal ataque nos puede costar la partida ¿vale? no tiene cartas en mano y tiene 4 blockers si nosotros pegamos con todo ¿vale? estaríamos hablando de que 1, 2, 3, 4, 5 y 6 o sea que hay 2 bichos que le entrarían y el que menos pega es 1 y 2 así que vamos a pegar con todo voy a volver a contar por si acaso él tiene 4 blockers yo pego con todo son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bichos por lo tanto 2 entran y los que menos pegan pegan 3 así que en teoría se muere espero haber contado bien porque si no me voy a sentir muy ridículo vale pues nada lo dicho voy a parar un segundito el vídeo al terminar esta partida para esperar unos segundos y entrar de nuevo al a buscar al tercer oponente a ver si este chico se mete otra vez y no nos cruzamos con él otra vez ¿vale? vamos a buscar ahora sí al tercer oponente para vosotros habrá pasado un segundo para mí ha pasado un ratito y vamos a ver si tenemos suerte y no es la misma persona otra vez espero por favor porque si no se me va a quedar un vídeo muy aburrido vale pues no es la misma persona Sunny Bob City Bob no sé cómo se dice pero vamos a ver qué nos ofrece nuestro nuevo oponente de momento sale él mirad a Gideon qué cara tiene de estar montando a caballo ¡ja! no sé creo que a partir de ahora lo voy a hacer así cada vídeo voy a voy a usar un avatar dependiendo de de la baraja que esté jugando esta mano es arriesgada es arriesgada porque me falta una tercera tierra pero si me robo una tercera tierra creo que la mano puede dar de sí así que me la voy a quedar porque sale él y robo una carta más rojo negro pues no hay tierra vamos a ver si hay suerte aquí debería haber jugado el negro para el fatal push fallo mío y aquí es donde me arrepiento de no haberlo fatal push muy mal por mi parte haber hecho esto ¿vale? lo digo ya tendría que haber salido de pantano y más sabiendo lo que jugaba y esto tiene pinta que va a ser la baraja roja negra competitiva pero en plan budget de que me falta presupuesto básicamente vamos a elegir blanco necesitamos robarnos la llanura ya sería genial un sand petal que es verde blanco para poder jugar el corcel porque lo necesitamos como el comer vale otro escarabajo no es lo bastante grande el corcel para bloquear escarabajos aún así nos lo mata no entiendo muy bien por qué supongo que para que no ganemos vidas pero ese rayo le habría resultado más útil más adelante estoy seguro vamos a jugar esto vamos a nombrar caballo y a rezar para robarnos la tierra que mal he hecho en quedarme esta mano de verdad es que siempre me arrepiento siempre me arrepiento pero es que salía él y llevamos cuatro draus ya eh llevamos uno dos tres y este cuatro draus echándolo wow pues es es la baraja competitiva no sé por qué está jugando este tío aquí la verdad porque le faltan cartas para jugar la baraja bien no entiendo vamos a matar uno eh a ver es que es clave vamos a aguantar un poco más es que es clave que esto resista cuatro por favor tierra pues no hay tierra no hay tierra y esto me está doliendo no hay tierra y esto me está doliendo ahora sí que voy a tener que bloquear quería que esto aguantase cuatro para que se salve de los rayos y para poder bloquear pero lo tengo que jugar así a pelo o sea voy a bloquear si no me mata el bicho bloqueo mira pues ahora sí que lo mato pues nos vamos a dos no nos mata o sea vaya vaya traco no sé qué hace esta persona de verdad jugando no sé qué hace esta persona jugando aquí o sea no lo entiendo no lo entiendo o sea me me acaba de de tiltear una barbaridad encima me ha quitado el rango entero o sea estamos locos me acaba de tiltear una barbaridad porque me meto aquí a jugar for fun y me encuentro con esto pero bueno vamos a buscar al siguiente oponente a ver si ahora nuestro siguiente oponente no nos juega el máximo tier 1 del formato a mierda a mierda a mierda no creo que su intención fuera llamarse así supongo que será algún será extranjero o algo y será otra cosa pero esta mano vuelve a tener dos tierras pero tenemos esto tenemos esto y tenemos es que no aprendo es que no aprendo no aprendo no tenemos el combo y lo único que necesito es robar tierras nuestro oponente juega monorroso no robo tierra empieza el martirio empieza el martirio de no robar tierras bueno nuestro oponente va a saco pero a saco paco pero a saco paco vale pues no robamos tierra vamos a jugar corcel vamos a elegir blanco no creo que el corcel dure pues nada con lo bien que hemos empezado y he cagado dos veces por quedarme manos que no me tengo que quedar así de simple pero bueno con un poco de suerte nos metamos en la partida solo necesitamos una tierra más de hecho tenemos el doble blanco ya solo necesitamos una tierra más y nos metemos en la partida nada esto no puede ser no me puede estar pasando esto dos partidas seguidas no por favor azorete encima tío ¿por qué? perdón el golpe el golpe al micrófono ha sido sin querer no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer que no robemos tierra no me lo puedo creer no me lo puedo creer que no vayamos a robar tierra que nos vaya a castigar de esta forma el juego solo una tierra es que no pido más una oh chain whirler madre mía por lo menos sigue sin poder pegar pues no ahora sí que puede pegar con hazoret vamos a bloquear el bombach por por evitarnos un daño si vamos a bloquear este total da igual no vamos a ah con eso no ha pegado qué tontería eso es un daño menos que ha hecho bueno lo acaba de jugar lo acaba de jugar perdón lo acaba de jugar pues aquí sale la tierra pero adivinad que entra girada así que perdemos la partida ay por favor no es carmiento no aprendo no aprendo con lo de las manos de dos tierras y ahora subimos rango pero esto qué es por favor qué pasa que antes ha bugueado y nos ha quitado de más o algo bueno pues nada se va a decidir en la quinta partida así que vamos a buscar oponente a ver que nos encontramos en esta última prometo que no me voy a quedar otra mano de dos tierras lo prometo lo prometo lo prometo no me voy a quedar otra mano de dos tierras Raiyuki vamos Gideon que tienes que montar a caballo como nunca lo has hecho el caso vale tres tierras me la quedo sin pensar tres tierras vamos a empezar con esto la cuestión es que la baraja va muy bien contra mono rojo porque tenemos estas cartas y además un montón de formas de ganar vida o sea las veces que he probado el deck fuera de fuera de sin estar grabando lo he probado en ladder normal y va bien y he jugado contra mono rojo y le he ganado bastante pero no sé he cometido la desfachatez de quedarme manos que no me tengo que quedar una lista de uno aquí estaría bien un caballito negro pero bueno las tierras no las desprecio después de todo lo que ha pasado caballito y vamos para allá el segundo no lo voy a jugar me voy a esperar a tener la yegua vale para poner caballitos luego tenemos esto también el corcel de la protección es interesante contra la balista también porque cada contador que le tira son tres vidas que ganamos lo cual está guay vale eso hay que pegarle un brascas con temp pero vamos lo que pasa es que no tengo doble negro no tengo doble negro lo cual me complica un poco las cosas me complica un poco bastante las cosas vamos a jugar esto un antimaleficio no pegamos ese ángel nos complica bastante las cosas no tenemos salvo el brascas con temp no tenemos forma de matarlo y no tenemos doble negro así que espero robar tierra además tiene dos además tiene dos cuidadito con esto cuidadito con esto que además tiene dos pues no hay tierra jugamos la segunda yegua vamos a pegar con el primero buena partida dice pues no sé entiendo que piensa que ya hemos perdido no sé supongo que ahora dará más dos más dos a todo y pondrá un montón de ángeles o algo así lira pues sí porque va a ganar ocho vidas va a poner dos ángeles pues sí nos acaba de ganar pues una baraja tribal de ángeles con balista nos acaba de ganar qué lástima qué lástima porque porque teníamos el brascas pero no no había negro qué lástima qué lástima 5 10 15 23 nada no podemos hacer nada qué lástima pues nada hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado y me quedo me quedo mal porque me quedo mal porque ha sido culpa mía porque las partidas las dos partidas anteriores no he hecho muligan a mucha rabia pero bueno 23 vamos a ver las infrecuentes pues mira nos tocan gatos esta vez este me viene bien porque no los tengo todos el resto sí pero bueno vale pues nada hasta aquí hemos llegado con la baraja de caballos si os ha gustado el vídeo dejadme un like cualquier opinión en los comentarios será bienvenida y además contestada con mucho gusto y os recuerdo que podéis seguirme en twitter y suscribiros al canal si queréis seguir enterándoos del contenido que vaya subiendo así que nada gracias por ver el vídeo de nuevo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!